¡Suscríbete al canal! El final tiene que ser el pedacito que pasa después Cuando los jugadores llegan al lugar Reciben el premio O se ponen la corona O saluden a sus nuevos reinos O construyen su casa Cosas así A mí me gustan los finales que sean una charla Más que nada En el último final de campaña que tuvimos Después de todo el encuentro Hicimos la escena final Ellos habían ganado un torneo Después de ganar el torneo reciben el premio Y ellos me empezaron a hacer preguntas sobre ¿Qué pasó con los NPCs? Y estuvo muy divertido eso Porque me preguntaron ¿Qué pasó con tal NPC? Y yo les conté porque tenía preparado El final de cada NPC O que era lo que yo me imaginaba que iban a hacer Una vez que el mundo había quedado restaurado Y similar Así que Puede ser una buena práctica charlarlo Que ellos te pregunten ¿Qué pasó con esta persona? ¿Qué pasó con este lugar? ¿A dónde está tal? Y no hace falta tampoco responder todos Porque podés dejar Algo abierto Y Seguir una campaña Después de Después de ese momento Pero para mí tiene que ser un cierre Lo importante es que cierre muchas cosas Que Que el último encuentro haya resuelto todo Y que el cierre El final de la campaña Explique Cómo terminó Cómo terminaron los arcos argumentales Que habían quedado abiertos Y tenían Una resolución después del encuentro final Mister 414 Pregunta sobre la historia de una campaña ¿Crees que no es correcto alterar los hechos De la trama solo porque Como DM consideras que los jugadores Lo resolvieron muy rápido? Algo que no tenías preparado O por ejemplo Sobre la marcha Al cambiar Al malo Porque queda mejor para la historia Aunque en principio Sin que supieran los jugadores No era así Alguna vez lo has hecho Sí Lo hice un montón de veces Y lo voy a seguir haciendo Y es una práctica que está bien Porque La historia no es más importante Que los jugadores Ese es el tema Ellos van A medida que van jugando Y van conociendo El mundo que vos Les presentas adelante Se van Lo van armando ellos Y vos te das cuenta Que En la búsqueda De crear una historia en conjunto Los Tanto Los dos grupos ¿No? DM como jugadores Tienen la misma Influencia en la historia Entonces De hecho ayer charlamos algo Uno de los personajes De la aventura Llamado Manrell Y un chico puso Hizo un resumen De la aventura de ayer Muy bien Gracias Y le puso Vanrell Y eso Estoy acostumbrado A que le cambien los nombres De hecho Cuando un jugador Le empieza a cambiar El nombre a un NPC Sin darse cuenta O porque Me escuchó Porque yo hablé mal Probablemente Y lo cambió Y después Todo lo demás Lo agarraron Ya fue Lo cambio No pasa nada Y Y lo mismo Para las Las intenciones De los NPC A veces Por ahí vos creas En tu cabeza Alguien Es un NPC Monstruoso Súper interesante Con ángulos De interés político Social Económico Y los jugadores Cuando se lo presentas A los jugadores Vos ves Que no están sorprendidos Que no solo están sorprendidos Sino como que no les interesa Interactuar con esta persona Y no importa lo que hagas Pasa eso Hasta que Cambias algo Y de repente Ese NPC monstruoso Con su interés Que yo Político Económico Social De repente Todo ese interés Gira en torno A que le gusta Cuidar Un jardín Por la razón que sea Y ahí los jugadores Toman interés Entonces La historia Es algo que vos construís Pero no es estático Lo vas a ir Moldeando A medida que avances De hecho Va a pasar Que cuando armás una historia Y llegas Muchas sesiones Llegas al final Y en el final Explicas algo Y sin dar de cuenta Podés modificarte algo Que los jugadores Consideraban saber al principio Y eso todavía le va a dar Más color a la aventura Entonces No se preocupen Para nada Por ir modificando Las cosas que tienen preparadas Eso No hay ningún problema De hecho Valoren que pase eso Porque Los jugadores Están construyendo Estera con ustedes Es lo único que significa Dami 73 Hola Dayon Ayer la pasé muy bien Escuchándote dirigir ¿Cuánto tiempo Te tomó Darle más altura A esa función? ¿De dónde aprendiste? Wow Aprendí jugando Y equivocándome No solo Jugando y equivocándome Sino poniendo A pensar Sobre las acciones Que hice Las decisiones Que tomé Y cómo las ejecuté Era después De jugar un rato Al otro día Decir Bueno a ver ¿Qué hice? ¿Cómo lo hice? Pedirle feedback A mis jugadores ¿Qué les pareció? ¿Qué estuvo bueno? ¿Qué no? Eso todavía Lo estamos haciendo De hecho Ayer terminó la sesión Apagamos el stream Y fui Y charlamos un rato Sobre qué nos gustó Qué no nos gustó Y Eso se hace constantemente Con los jugadores Tanto en público Como en privado Así que Las pocas veces Digamos que Me pudieron dar feedback Siempre funcionó Porque no siempre No muchas personas O no todas las personas O no siempre Se puede dar feedback Así que Cuando se lo den Valoren luego Y tómenlo Y traten de Desarmarlo A ver qué pueden lograr Y la soltura Creo que Siempre tuve La capacidad De De ser medio Del ridículo Del grupo Y hacer Reír a los que están Alrededor mío Siempre fui muy tímido Para afuera Pero en mi círculo interno Fue más Es más fácil Fuera de eso También También es práctica ¿No? También es Sentarte y jugar Y dirigir Y tratar de pasarla bien Mientras vos mejoras Eso es Eso es importante La idea es nunca Dejar de aprender ¿No? En cualquier actividad Que vos Le pongas ganas Y te guste Y te interese No va a haber nunca Un límite No hay un nivel Máximo No existe Nivel 20 No, después seguís Y Encontrás mejores Vueltas Mejores mecánicas Mejores Mejores consejos Y de repente Y de repente te empezás A dar cuenta Que muchas de las cosas Que vos aplicabas Estaban bien o mal Depende del ángulo Así que ¿Cuánto tiempo? Este es mi año número 21 haciendo DM Y lo estoy disfrutando muchísimo Casi tanto como el primero Seguramente más Porque el primero Fue un desastre Pero fue divertido Emandes Cruz Pregunta Estoy corriendo Una campaña larga Y en estos momentos La pausamos Como DM ¿Qué puedo hacer Para reanimarla Y que los jugadores Se animen? Bien Tratá de incentivarlos A jugar de nuevo Digamos Chicos Che Ya pasó un rato largo Podemos intentar volver Podemos volver ¿Qué les parece Si nos juntamos hasta el día? O organizamos para jugar online Seguí escribiendo la historia Y Tengo ideas copadas Quiero hacer esto Mostrate vos Incentivado Para que ellos Tengan las mismas ganas O Vean que hay Interés en la aventura No 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 va a haber una forma En la que yo te diga No, tenés que decirle esto Y le decís eso Y se soluciona Mostrate vos Que tu interés Lo vean los demás Y que ellos mismos decían Pero si Seguramente Vamos Si son amigos tuyos Y vos estás así Todo para arriba Y alguno de ellos te va a decir Bueno dale Y después otro va a decir Ah bueno dale No hay nada para hacer mañana Y se sumen todos Así que dale Nicolás Parra Me he creado un mundo entero Con razas nuevas Y demasiado lore ¿Hasta qué punto debería contarles Sobre el lore de mi mundo A los jugadores Para que tengan desarrollado Su transformo Su transformo Su transformo No hace falta contarles No hace falta contarles mucho De hecho Pedile a ellos Qué es lo que les gustaría Que pase Haga su personaje Dónde les gustaría Que empiece Como su vida Y vos añadí eso A tu lore En base a A lo que ellos sepan Que te hagan Que Lo aprendan En la partida Que ellos mismos Si alguno dice Por ahí se encuentran Con un general Y alguno tiene El trasfondo Soldado Dice lo conozco Bueno ahí le podés pedir Una alterada historia O directamente le podés decir Si es el general Más famoso del mundo Se llama tal tal y tal Y es famoso Por la batalla De no sé qué Así que Está re bueno Que tengas el lore Pero Que los jugadores Lo conozcan A medida que avanza la historia Eso es mucho más interesante Knacker 303 ¿Hasta qué punto Puedo modificar Los movimientos De un enemigo Para darle Más dinamismo al combate? Ejemplo Dice que un Mimic Levante una losa Del suelo Para usar la escudo ¿Está bien? Sí Sí De una O sea Todo lo que es El punto es Cuando los jugadores Se quedan mirando así Dicen ¿En serio? ¿En serio va a ser eso? Así que trata de no llegar hasta ahí Pero digamos Si hay cosas Con las que puede interactuar Tu personaje O el NPC Que lo haga Porque le va a dar Mucha vida al combate Y los jugadores Todavía lo van a tener Van a estar todavía Más interesados En combatir con gente Que se puede Valer de sus propios medios Y conseguir recursos Donde alguien No los ve Que un enemigo Que solo tiene una espada Y solo sabe usar la espada Entonces si vos tenés Alguien que combate Con el terreno Por ejemplo Este que levanta la losa Lo vas a poder Lo van a pasar Mucho mejor Y de hecho Le das ideas a ellos Para después hacerlo Federico Santos Hola León ¿Cómo estás? ¿Conocés un sistema Genérico Que se llama Resonancia? Si es así ¿Qué te pareció? Además ¿Algún consejo Para organizar Bien la creación Del mundo Desde cero Porque me veo Abrumado a veces? No conozco Resonancia Lo voy a buscar ¿Está bueno? En cuanto A la creación Del mundo Al principio Cuando tenés ideas Tenés un montón de ideas Estás así Ah Voy a hacer un mundo Así 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 Anotalas todas Separadas Y Tratá de organizarte A mí me pasa Que una vez que tengo Varias ideas Sobre el mundo Las anoto Y digo Bueno ¿Cómo fue el Génesis? Empecemos por los dioses Bueno Los dioses son estos Así 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 Bueno A ver Voy a la segunda idea Que tenía Que era Un castillo El castillo este Es importante ¿Por qué? Porque acá pasó Esto Esto Y esto Y de a poco Lo voy desarrollando Una vez que Desarrollás las ideas Que tenés Vas a ver que Todas se encastran Es muy fácil Abrumarse Cuando no te organizás Me pasó Me di cuenta Creando los mapas Como que miraba Mis mapas al principio Que en el programa este Que estoy usando El Wander Y ponía algo que Un par de cosas Que me gustaban Y ya me abrumaba Pero lo que me abrumaba Era que estaba Todo el resto vacío Y una vez que empecé A llenar el resto Me di cuenta que No estaba abrumado Yo en mi caso Yo estaba asustado De todo lo que me faltaba Alrededor Era eso Entonces una vez que Que vas llenando detalles Ya está Una vez que tenés Un par de puntos Tipo Génesis Génesis tampoco Es tan necesario Pero ponés que tenés Los dioses Porque algún jugador Va a jugar A alguna raza Perdón Alguna clase Que necesite un dios Lo tenés ahí Algunas civilizaciones Importantes Tipo Reinos Lugares salvajes Cosas por el estilo Y más o menos Donde empiezan Los jugadores Eso ya es suficiente Después todo lo De más que creás encima Son cosas para darle A los jugadores Después Batallas que ya pasaron Tratados que se firmaron Todas esas cosas Son material para que Después le des a los jugadores Así que anda Andá tranquilo Acomoda tus ideas Organizalas Y desarrollalas de a poquito Serial con Pratano Buenas tardes ¿Cómo le dirías a tus jugadores Que ya no querés seguir Más teniendo una partida En la que Has sacrificado mucho tiempo? Me he estado aburriendo Últimamente Mi prueba parte Un día Un día te sentás Te recomiendo Que lo hagas con todos ahí Decís chico Mira ya No quiero dirigir más No hay mucho más secreto Que ese Es hablarle a tus amigos Y decirle Yo llegué hasta acá Ya no puedo más Explicar las razones Las que sean No hace falta Que te super justifiques Pero Contales digamos Porque Se ve que jugaron mucho Lo que sea Pero decirle chico O yo me estoy aburriendo Tal vez Lo único que necesitas Es una pausa De un par de meses Y después ves de seguir Pero hablale a tus amigos Hablale a tus amigos Y decirle Chicos yo llegué hasta acá Hoy Hoy No puedo Tengo que confesarle Que no puedo No quiero seguir No puedo seguir La razón que sea Pero hacerlo sin miedo Y hablale Hablale a tus amigos No va a pasar nada Mister 414 Una vez que terminé Una aventura Una vez que terminé Una aventura Y un jugador Te hace una pregunta Sobre algún misterio De la historia ¿Se lo desvelás? O mantienes el misterio? Depende Algunos me los guardo Porque me gustaría Reciclarlos Para un futuro juego Pero son muy pocos La verdad que Se los cuento Porque Está bueno Ese momento En el que terminás La aventura Y los jugadores Te empiezan a hacer preguntas Y vos le decís Ah bueno no Pero esto era así Y así así Y más o menos Le contás Qué es lo que tenías pensado Y en base a qué Lo tenías pensado Podés decirle Debido a que ustedes hicieron Toda esta situación Y charlaron con este NPC Como que Mi vida original era esta Pero después Con su influencia Generé todas estas cosas Entonces yo se los cuento Es un lindo momento De charla En la mesa Sin reglas Sin dados Sin pantalla de DM Es cara a cara Y contarles Los planes que tenían Y cómo sucedieron Así que yo Tiendo a revelárselos Algunos muy poquitos Me los guardo Nacim Santos Estoy en mi primera campaña Larga realmente seria Y estoy notando Que me cuesta tomar notas Consejos No hace falta tomarlas En el momento Eso Eso es difícil De hecho Porque tal vez Todo lo que ocurre Ocurre muy rápido Y no tenés tiempo De anotar todo Así que tomate unos minutos Después de jugar Cuando cortó la llamada O terminaron de jugar Y anotá lo que te acordás Con eso es suficiente Lo que te acordás Tenés que confiar Que tal vez Otra persona También está haciendo lo mismo Y entre todos Pueden completar Un buen registro De lo que pasó En la aventura Pero no te preocupes Si no podés tomar notas En el momento Para nada Júgalo en el momento Después cuando salgas Y termine todo Anotá un poco Lo que pasó Alex ¿Qué opinás De los DMs Que tienen sus propios Personajes jugables? Suena raro A menos que Que haya muy poca gente Jugando en la mesa El DM No necesita tener Un personaje jugable Porque tiene un montón De NPCs Y siento como que Si son cuatro jugadores No hace falta Que tengas un personaje jugable Porque Tus tiradas No importa Digamos como De las tiradas Pero Lo que digo siempre Es que ese personaje No importa cómo Va a tener más información Que todos los demás jugadores Siempre Y va a ser difícil Que aporte algo Sin modificar mucho Para mí Depende la cantidad De jugadores Incluso Teniendo pocos jugadores Suena raro Pero si Si es la única forma De jugar Adelante Traten de que Sea un personaje De apoyo Que no sea un líder Y traten de que No rebelen mucho Los importantes Son los jugadores Por más que ustedes Seguen el DM Y tengan un personaje Los jugadores Son los importantes Nicolás Carvalho Bueno ¿Cómo calculo Los puntos de daño De cosas que tal vez El libro no contempla Como la losa De la criatura Del otro chico? Ah Y ahí más o menos Es a ojo Digamos Si es un pedazo de losa No va a tener Muchos puntos de golpe Golpearlo Si está quieto Algo Un objeto Golpearlo Es simplemente golpearlo No necesitan tiradas Algunas cosas Y romperlo Que tire daño Y si a vos Te parece Que es suficiente Para que se rompa Se rompe No El tema De calcular Al detalle El punto de daño Cuando tenés Que empezar A calcular Esa parte Es porque Hay que tomar Decisiones Importantes Y va a influir Mucho Si no influye Mucho No hace falta Ahora Si vos realmente Lo necesitas Es a ojo Tenés dominio Pregunta ¿Sería justo Agregar más reglas Con armamento Nuevo Nuevas criaturas Y biomas A una campaña Ya iniciada? No, para nada Avisarle a los jugadores Va a haber reglas nuevas Incluso podés Explicárselas Así es justo Que ellos lo sepan Porque es muy feo Estar jugando un juego Hacer algo Y de repente Digan No, no podés Por esta regla Y vos decís Bueno, pero esa regla ¿Dónde estaba? Ah no, la inventé yo Es nueva Ahí se siente muy feo Por eso A la hora De agregar reglas O modificar reglas Avisarle a los jugadores Así que creo que eso es todo Muchísimas gracias A todas las preguntas Hubo un montón hoy Estuvieron buenísimas Y a toda la gente Que se estuvo respondiendo Ahí entre ellos Y a las chicas Estuvieron ahí Con la moderación a full Gracias por pasar Espero haberlos ayudado a todos Y nos vemos En el próximo estudio Chau Chau